Esta propuesta representa una solución a ciertos problemas que realmente por los años hemos venido caminando y que hemos tenido el honor de tener como miembro asociado de esta Cámara a los dos Samuel Eibar que nos ha demostrado su firme voluntad política e institucional de querer finalizar este terror tan importante como es que nos sacara elante de nuestras actividades humanas. Quiero agradecerles a todos ustedes por haberme escuchado y invocarnos la formación de este complejo que estoy seguro así va a ser y los próximos días seguramente carezco y mago para sacar alante y trabajando en beneficio de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Es un tema estipulado por la ley orgánica de las municipalidades que no hemos debido tocar hoy en este tema porque las anteriores autoridades según la ley cuando se promulgó de lado esa noción de que se pueda priorizar este punto para poder prácticamente capacitar a los mismos comerciantes tenemos mucha agricultura en nuestro pueblo y creo que vamos a ser señores colegas, regidores partícipes y van a recordar en la historia el primer convenio que se firma con la Cámara de Comercio en nuestra provincia de Espote como municipalidad provincial porque siempre hemos visto en batallar el presidente de la Cámara de Comercio pidiendo a las autoridades para que se pueda concretizar este convenio. Yo creo que él le ha dado una oportunidad y además como hemos podido realizar este convenio no le va a exigir nuestro presupuesto por parte de nuestra municipalidad provincial sino que ellos van a autogestionarse con actividades para poder ejercer este hecho que es muy importante y histórico alcalde y sería muy importante poner a los creadores de que este convenio se pueda cristalizar en beneficio de todos los pequeños microempresarios de nuestro baile de Chica. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, la verdad que, bueno, un aplauso. Pareciera que es un tema superficial, pero no lo es. Lo cierto es que queremos, tenemos que, estamos muy retrasados y el modelo de desarrollo que tuvimos nos perjudicó mucho. Las micro y pequeñas empresas mayormente no tienen mucha presencia. Si ustedes recuerdan, Trujillo tuvo un despegue muy importante económicamente gracias a las empresas cooperativas. Y las experiencias exitosas que tenemos de grandes negocios que se han instalado en Trujillo y en otras ciudades, ha tenido como punto de alimentación Casagrande y Castave. Yo les agradezco mucho. Van a darse cuenta ustedes lo trascendental que significa esto. Para la provincia de Escopes se inició una nueva etapa en lo que significa el desarrollo económico. Muchísimas gracias, mi profundo reconocimiento en nombre de la Cámara de Comercio. Y bueno, pues, no me queda más que comprometerme a trabajar cada vez más, siempre en plena cooperación con esta provincia de Escopes. Muchísimas gracias, en nombre de la Cámara de Comercio. Bueno, en primer lugar, la municipalidad de Escopes va a representar un aliado estratégico muy importante en relación a la Cámara de Comercio. La verdad que es el órgano de gobierno de toda nuestra provincia y lo que buscamos es que ellos cumplan el rol que la ley les señala, que precisamente es el de promover, generar condiciones mínimas y básicas para todos los sectores económicos, especialmente para los principales conglomerados que tiene nuestra provincia. Yo creo que ellos manejan a través de las municipalidades y de las Oficinas de Desarrollo Económico información relevante, como es, por ejemplo, la relación de todos los comerciantes y empresas que existen a nivel de toda la provincia. En un primer momento vamos a trabajar con cierta información y con el apoyo de ellos estaremos convocando, ¿no?, de aquí en adelante a todos esos principales conglomerados a nivel de toda la provincia. ¿La primera acción cuál sería? La firma del convenio y hacer una visita de toda la provincia, en todos los distritos, porque realmente nos queda muy poco tiempo. Tenemos hasta el 31 de diciembre para recoger información y hacer el plan de trabajo para el próximo año. Yo creo que es sumamente importante, este convenio va a ser histórico, porque marca una nueva etapa en nuestra provincia. Nosotros hemos venido persiguiendo, podríamos decir, la firma de este convenio por muchos años. En gestiones pasadas no se ha entendido, a pesar de que la ley orgánica de municipalidad data desde el 2003, en la cual se le asigna el rol de desarrollo económico a las municipalidades. Sin embargo, sabemos que tienen las oficinas, pero el trabajo son muy aislados. Hoy, en este convenio, lo que vamos a procurar es articular todo este esfuerzo a una sola dirección, con el fin de que los recursos no se vean, ¿qué te puedo decir?, que son pocos, por ejemplo, malgastados. Lo que nosotros necesitamos es hacer un verdadero plan que nos permita unir esfuerzos, mejorar los recursos, o podríamos decir que se gasten bien los recursos, pero con un manejo técnico. Me acompaña acá el doctor Orlando Angulo, que es el jefe del equipo técnico de la Cámara de Comercio, y algunos asociados y asesores. Y la verdad que nos sentimos muy contentos, sabemos cuál es el rol que nos corresponde. Como te digo, la tarea de aquí en adelante es trabajar cada vez más a través de las municipalidades a nivel de distrito. ¿Un logro más para la Cámara de Comercio? Yo creo que sí, hemos estado trabajando, tú sabes muy bien, creamos el distrito, trabajamos la propuesta de ordenamiento territorial en Casa Grande, el primer plan de desarrollo económico en Casa Grande. Hoy, a través del proyecto de la tercera etapa que tuvo como gerente Adilberto Ñique, le hicimos notar nuestra preocupación de ordenamiento territorial a nivel de toda la provincia, por el modelo de desarrollo que tuvimos. y gracias a Dios nos hemos informado que se logró captar los recursos del Ministerio de Vivienda y se ha hecho el convenio con las municipalidades para hacer el ordenamiento del territorio. Yo creo que es el documento de gestión que necesitamos para lograr captar, identificar las áreas que nuestros pueblos son deficitarias, tanto para el desarrollo social como para el desarrollo económico. Felicitaciones, señor Güell. Muchas gracias.